Hemos venido a este Tribunal Constitucional a depositar una disposición transitoria porque entendemos que vulnera el derecho fundamental establecido en el preámbulo constitucional y también el imperio de la ley establecido en este. Pero más aún, el artículo 39 sobre derechos fundamentales, el derecho de igualdad, el artículo 110 en donde establece que la ley debe normar para el porvenir y que no debe ser discriminatoria, también violenta los artículos 23 y 24 sobre igualdad de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces entendemos que en lo que le hemos depositado a este Tribunal tenemos los argumentos y fundamentos necesarios para que este Tribunal en justicia y en verdad declare inconstitucional esa disposición transitoria o en su defecto que la declare norma constitucional, inconstitucional y así no se le vulneren el derecho a un solo ciudadano cuando la ley debe ser plural, no singular.